Buenos días, mi nombre es Arnold Rivera Ávila, tengo 23 años y soy de Villanueva, Casanare. Mi objeto, una gorra, me gustan mucho las gorras, es una gorra sencilla, color blanco para la frescura, igual que la malla, con su color negro elegante, muy flexible, muy cómoda, en referente a costo-beneficio, excelente, usted puede encontrar una gorra de estos desde 35 mil pesos a 40 mil pesos, pues también además se encuentran en varios almacenes, de parte del municipio, pueblo, yo también tengo unas gorritas negras, una gris y una roja, muy bonitas, espero les guste.